No me lo esperaba la verdad, créeme que me costó trabajo derrotar a dos grandes luchadores como el señor Anderson y lo que es el Mesías no se diga, un gran campeón. El resultado lo vieron todos ustedes esta noche y el vencedor yo. Nunca, nunca perdí la ilusión. Veinte años azotándome, veinte años recibiendo golpizas, veinte años aprendiendo en todos esos veinte años. Nunca perdí, nunca perdí la ilusión. El Electro Show, lo único que le hace falta es demostrar solo por qué es campeón ahora. A toda mi gente, a todo mi público, muchísimas gracias. Les agradezco mucho y para este, todos los retadores que quieran hacer fila, aquí está Electro Show, los está esperando.